Muy bien, vamos a cerrar el punto de observando y vamos a enfocarnos en otro punto que nos trae en esta entrevista y nos comenta, hemos hecho una conversación investigando por ahí el tema de la universidad, de la sede aquí en Paita. Si bien es cierto, hemos conversado con Tatiana, que es una joven de la Federación de Estudiantes y ha manifestado claramente que si las sedes no cumplen con los requisitos que está pidiendo la SUNEDO, van a tener que cerrar porque no van a permitir el licenciamiento de la Universidad Nacional de Piura. Que conoces el tema, en qué situación se encuentra en este momento la sede está en riesgo, cuál es tu análisis. Bueno, primero la gente tiene que saber que estamos en un contexto de reforma. Esto de la ley universitaria no es una ley mala, es una ley que busca mejorar las condiciones en las cuales operan las universidades. A nivel nacional hay un promedio de 140 universidades desde que ha empezado el proceso de licenciamiento, solamente 51 han alcanzado la licencia que te otorga la SUNEDO. Esta licencia tiene una vigencia de 6 años y en ese periodo tú puedes operar como universidad sin ningún problema. La medida busca que todas las universidades públicas, privadas, tengan al menos condiciones mínimas para que operen. La SUNEDO sacó dentro de su normativa un conjunto de 55 criterios que se llaman condiciones básicas de calidad, que van desde el punto logístico, administrativo y académico, lógicamente. Dentro de estos 55 criterios hay 15 que tienen que ver con el tema de infraestructura, equipamiento y logística, netamente. Que son básicos y necesarios para que funcionen en la universidad. Exactamente. Nosotros acá en Paita, bueno, tenemos un programa especial descentralizado, un proveedum que viene a ser las veces de filial, donde hay cuatro carreras, donde más de 500 jóvenes estudian. ¿Qué carreras hay? Hay la carrera de administración, contabilidad y dos ingenierías, industrial e informática. Ya. Incluso ya agresaron promociones, las primeras promociones ya están graduados, hay muchachos que son bachilleros, exactamente, formados en Paita. Yo cuando fui regidor tuve una labor directamente ligada al proyecto, estuve dentro de la gestión y es por eso que estoy 100% identificado con lo que sucede, ¿no? Si bien es cierto, el procedimiento dice que las universidades, la sede central en este caso en Piura, es la responsable de hacer el trámite ante los UNEDO para lograr el licenciamiento de toda la universidad, es decir, la sede central más sus filiales, más sus predunes. Con todo, todo su aparato. El licenciamiento sale con todo, nada de por partes, con todo. Entonces, desde que empezó a salir la normativa, nosotros hicimos iniciativas ciudadanas, incluso aquí en el Salón del Club Liberal, hicimos la gestión para dar una charla con los jóvenes estudiantes con la finalidad de que ellos se enteren cuál era el contenido de la ley. Y después de eso se tuvo una reunión con el actual alcalde para explicarle lo que se tenía que hacer con la finalidad de que no se cierre, exactamente, ¿no? Porque la ley es clara, tú tienes que cumplir para poder operar los 55 criterios básicos de calidad. Ahora, hay un convenio entre la municipalidad y la universidad. Ese convenio dice claramente que quien es responsable de todo el tema logístico es la municipalidad. En este caso, los 15 criterios de infraestructura tendrían que ser responsabilidad municipal ver la manera de cómo se cumple, ¿no? Ahora, hay un tema. Esto también se repite en varias provincias. Exactamente. Este tipo de convenios y conversábamos, por ejemplo, con un alcalde y decía, pero eso no puede ser posible. Y con directores de la UGEL, con gente muy conocida del tema, decía, no puede ser posible que las universidades no puedan ser capaces de invertir también porque los alumnos pagan, no sé si acá también pagan. Sí, sí, pagan una contribución. Una contribución. Están pagando. Aparte, Paita también aporta a la universidad. ¿Y qué nos entrega la universidad a la ciudad, no? ¿Cuál es el negocio? Bueno, desde el punto de vista de negocio no se podría conversar porque es una universidad pública. Pero pareciera que si tú comieras la cifra... En la práctica pareciera, ¿no? Pero lógicamente es un tema ya muy interno dentro de las dos instituciones cuando se hace el convenio. Ahora, vamos al punto de solucionar el problema. Después de que se conversó con el alcalde de esta necesidad, de esta reforma que vivía el país, ¿no? Se hizo una inversión municipal para tener mejores condiciones de infraestructura en la universidad, en la sede de acá de Paita. Nosotros directamente la cuestionamos ¿por qué? Porque si bien se estaba invirtiendo 100 mil soles, fueron esa oportunidad, se invirtieron en cosas que no tenían nada que ver con los 15 criterios de infraestructura. ¿En qué se invirtieron, a ver? Acá se invirtió en pintado, en el mantenimiento de ventanas, de las aulas, pero lo que te pide la SUNEDU es mucho más que eso, ¿no? Por ejemplo, es el espaciamiento de las aulas. El colegio Las Mercedes, donde funciona actualmente la sede de la universidad, fue construido en el año 92, si no me equivoco. En ese momento había una norma completamente distinta a la de entonces. Por ejemplo, el tema de la SUNEDU se rige con el reglamento de edificaciones del año 2006. Estamos hablando de una infraestructura que se construyó en el año 92. Y además se construyó para alumnos de primaria y secundaria. Aquí estamos hablando de alumnos de educación superior, donde lógicamente el biotipo es mayor, el espaciamiento requiere otras dimensiones. Ahora, hay otro punto. ¿La Paita tiene el local propio para la universidad? Hasta donde sea, hay un convenio con la UGEL, donde de alguna manera se compromete a que ese local sea exclusivo para el tema de la filial. En eso sí se ha mejorado. Por lo menos eso se ha cumplido. Sí, en eso se ha mejorado. Aquí más que todo la preocupación, bueno, yo he visto un comunicado de la municipalidad, porque actualmente se divide todo a una tendencia de rumores, ¿no? Que la sede va a ser cerrada. Yo he tenido la oportunidad de hablar con autoridades, en este caso del PROEUN, donde me han dicho que eso hasta el momento sería una aseveración bastante irresponsable, porque el proceso de licenciamiento está en marcha. Aquí no podemos especular, tenemos que esperar los resultados de alguna manera oficiales de la evaluación. Ahora, SUNEDU recibe la documentación que presenta la universidad. Esta documentación tiene carácter de declaración jurada. No se puede mentir en lo que se dice que tiene la universidad. Ahora, yo tengo conocimiento que están acá en Piura ya los... Sí, actualmente están visitando la sede central. Parece que la próxima semana van a venir. Ya esta sería la segunda visita. Están ya verificando el levantamiento de observaciones. Y si eso no está prácticamente... Claro, por ejemplo, cuando tú empezaste el tema de la universidad, dijiste algo que parece que lo comentaste con un estudiante, es algo muy cierto y la gente tiene que saberlo. El licenciamiento sale completo. Si de alguna manera la universidad no puede alcanzar el licenciamiento por deficiencias en uno de sus preúnes, lo más sensato es que tome desde el consejo universitario la decisión de suprimir la oferta educativa en determinada provincia para que la sede central, la universidad en su conjunto, no se perjudique con el licenciamiento. SUNEDU ya denegó la solicitud de licencia a dos universidades. Una fue la Universidad UPIC en Lima y la otra, no recuerdo en este momento el nombre, pero ya demostró que la aplicación de la norma está sin contemplación. Es la norma, no hay nada que ver ya. Y hay muchas que todavía no saben su futuro. No, como te digo, son 142, 144, no recuerdo exactamente ahorita, pero de las cuales solamente 51 han alcanzado su licenciamiento. Y las que lo han alcanzado son universidades que desde la previa ya se veía que iban a alcanzar, porque son universidades que tienen casi todo en regla, ¿no? Son universidades de prestigio en el país, entonces ya se veía que ellos son competitivas para que estar, ¿no? Exactamente, iban a tener su licenciamiento, ¿no? Acá en la región, la Universidad de Piura y la UPAO son las que han alcanzado su licenciamiento. El resto todavía está en espera, incluida la Universidad Nacional. Una situación mucho más difícil vive la Universidad de la Frontera de Suyana, que es una universidad nueva y que tiene todavía mucho más deficiencias por ver en el tema de la SUNEDU. Pero nosotros estamos a la expectativa, ¿no? Aquí estamos viviendo días que son claves para conocer el resultado de toda esta evaluación. Me imagino que has visitado la sede últimamente y has podido constatar como profesional y conocedor de las 15 reglamentos, las normas que están establecidas, si se están cumpliendo. Mira, más que visitar, te soy sincero, no lo he hecho. He tenido conocimiento directo por alguna información que personas cercanas a mi entorno me han facilitado y sé que se están haciendo inversiones actualmente en el local de la universidad. Ahorita el principal rival de la gestión es el tiempo, ¿no? Porque estos procedimientos son administrativos, tienen sus plazos y cuando tú no llegas a cumplir en el plazo determinado, finalmente tienes una respuesta negativa, ¿no? Y siendo una prioridad, me pregunto, habiendo tantas empresas aquí en países instaladas, que deberían de alguna forma ser parte de estas alianzas, ¿no? El alcalde debería buscar estas alianzas. Bueno, yo tengo conocimiento que ha buscado el respaldo de terminales portuarios a través del fondo social para ver la implementación de los laboratorios y de cómputo, que también es una de las cosas que requiere dentro del licenciamiento. Y esperemos que, como te digo, el tiempo no sea su enemigo, ¿no? Porque hasta el momento al menos sé que han hecho la ambientación de los lugares, pero aún no están implementados. No llega el equipo. Exactamente, ¿no? Y como te digo, es un problema... ¿Ya la próxima semana están acá? Es un problema bastante complejo. Por el bien de la ciudad, esperemos que ese problema se resuelva. Hay que llamar a la calma de la población, hay que esperar de forma sensata, porque como te digo, es un procedimiento que ya está encaminado. Bueno, aparte que la Universidad Nacional de Piura lleva, ya está muy tardecito, le han dado mucho tiempo, yo creo, porque desde que empezó su primer... Sí, mira, en realidad es algo que se ha modificado en el camino de la misma norma, de la implementación de la norma, porque cuando tú verificas la ley universitaria, supuestamente dice que el proceso de licenciamiento termina el 31 de diciembre del 2018, para todas las universidades, pero en el camino se van presentando algunas observaciones que son difíciles de subsanar, y es por eso que el proceso en este momento se ha ampliado un año más, ¿no? A priori termina el 31 de diciembre del 2019, ¿no? Lógicamente que eso no es para la Universidad Nacional, sino estamos hablando de todo el procedimiento de licenciamiento. Ellos elaboraron un cronograma en el cual armaron grupos para que cada universidad presente su expediente, ¿no? Hasta donde yo recuerdo, la Universidad Nacional presentó su expediente en octubre del año pasado, o sea, ya ha pasado casi más de un año, pero dentro de esa marcha y contra marcha han habido visitas para constatar lo que declararon en el expediente, ¿no? Notificaron de observaciones, le dijeron que eran las cosas que tenían que corregir, y en esa marcha estamos, ¿no? Ahora, hay que ver el punto de vista social aquí en Paita, ¿no? Cuando se crea este programa, cuando se implementa, fue con la finalidad de que aquellos jóvenes que no tenían la posibilidad desde el punto de vista económico para forjarse una profesión, lo tengan, lo tengan más fácil, el acceso más cercano. Ahora, ¿tú te imaginas lo que sería el cierre de la sede universitaria, el impacto social que tendría dentro de estas 500 familias que tienen a sus hijos estudiando? Es un tema que no es menor. Este es un tema que debería ser preocupación de todos, de todos. Ahora, hay que tener en cuenta que en el supuesto de que se cierre, no es que los alumnos quedan desamparados, no, o sea, ellos tendrían que terminar sus estudios en la sede central, pero eso representa un incremento en los casos. Y muchos de ellos no van a terminar. Exactamente, ¿no? Pasajes, alimentación, de forma diaria. Ahora, la situación es que Paita, como en cualquier lugar del puerto, no son estables la economía. Sí, bueno, acá más del 50% del motor económico depende de forma directa o indirecta de la pesca, ¿no? Es un tema, hace poco una crisis, recién se está reincorporando la economía aquí en Paita. Sí, es más, se siente, ¿no? Se siente no solamente en la pesca, sino en todos los negocios, porque la economía es así, indirectamente influye en todos los ámbitos. Hay un tema donde creo que también es necesario convertir, vamos a dejar el tema universitario, pasamos a otro tema. Es el tema de la plaza que se está construyendo en la parte alta de Paita y hay la voz en la que está sobrevalorada. Creo que una de esas cosas es tuya, ¿no? Yo no he estado, desde que se gestó el proyecto, no he estado de acuerdo con la construcción de esta plaza. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Una, porque creo que el terreno en el cual se está construyendo era el adecuado para darle otro uso. Por ejemplo, tú te das cuenta que aquí en Paita hay problemas de inseguridad bastante marcados. Y si tú te habrás dado cuenta, por ejemplo, cuando quieres hacer operaciones de diferente índole, bancarias, tributarias, tienes que recorrer distintos puntos. Nosotros dentro de la visión que teníamos que algunas veces los ciudadanos queremos que se implementen nuestras ciudades, veíamos que por ser el corazón de la parte alta, ese terreno, era el adecuado para que se implemente ahí un complejo financiero, un centro cívico, no, un complejo financiero económico, ¿no? Donde la gente que lleva a hacer sus operaciones podía hacerlas todas en un solo lugar. En diferentes puntos del país ya se están dando estas realidades, ¿no? Donde tú vas a un sitio y puedes hacer todo tipo de transacciones con la finalidad de concentrar el movimiento comercial y reducir la inseguridad, ¿no? Pero principalmente esa era la finalidad. Finalmente se optó por hacer esta plaza, que desde el punto de vista arquitectónico tiene un diseño muy parecido a un parque que está casi a 200 metros de donde se está construyendo, que es el Parque Quiñones. Ya. Grandes trabajos de nivelación no se han hecho en ese espacio. Porque era un terreno que tenía una pendiente casi nula, ¿no? Y cuando tú te remontas al estudio del Parque Quiñones te vas a dar cuenta que la inversión que se hizo en el parque fue de 2 millones 200 mil. Sin embargo, esta plaza cuesta 4 millones, ¿no? Entonces... ¿Será por el espacio que más grande? Podría ser, podría ser, pero tendríamos... Yo recomiendo y ojalá se pueda hacer, el alcalde entrante pueda hacer un peritaje de la obra, ¿no? Para determinar realmente si el expediente técnico ha tenido todos los criterios de buena fe para que el monto de la inversión finalmente sea ese. ¿Has pedido, has solicitado esta información? No, no lo he solicitado, no lo he solicitado, pero tengo... He tenido acceso a conocer el expediente técnico y es ahí donde he podido ver el diseño arquitectónico. Ya. Finalmente, ahorita que está construyendo... Es lo mismo. Es casi muy similar, ¿no? Es casi muy similar. Entonces, tendríamos por el bien de la transparencia dilucidar esta información, ¿no? Lógicamente que ya en el próximo consejo de nuestra postura vamos a ver cómo se solicita esta información para que podamos quedar con las cosas bastante claras. Pedro, para que la gente un poco también conozca de tu persona, ¿no? Conozca de lo que viene realizando en este momento. ¿En qué lugar te encuentra Pedro en este instante y cuál es el futuro que tienes? Bueno, yo estoy actualmente reincorporándome a mis labores cotidianas, ¿no? Yo soy consultor municipal, desarrollo temas de modernización municipal, de gestión ambiental y actualmente estoy reincorporándome a ello. Muy aparte de esto, estamos junto con el grupo político que hemos participado, trabajando en la campaña de Servando para la segunda vuelta y ya mirando hacia el próximo año queremos hacer jornadas de concientización, de educación ciudadana, educación política para que cada vez más personas estén informadas. A nosotros nos preocupa mucho la desinformación que se vive actualmente, ¿no? La desinformación justamente es de alguna manera el punto de inicio para que malas prácticas de gestión municipal se implementen. ¿Qué malas prácticas o qué mala información en este momento has identificado? Bueno, ¿qué falta de información? Por ejemplo, la gente debe saber cuánto recibe mensualmente su municipalidad, cómo se utiliza el presupuesto, cuáles son los mecanismos para priorizar proyectos. ¿Eso no es tema de agenda acá en los medios? En los últimos tiempos no, en los últimos tiempos no. Nosotros desde nuestra candidatura nos hemos preocupado mucho por informar, ¿no? O sea, ¿no se sabe en cuánto se gasta, en dónde están gastándose más en gastos corrientes o en obras? ¿Eso se desconoce aquí? De forma masiva se desconoce. Nosotros por estar dentro de la gestión, lo sabemos, ¿no? Acá el gasto corriente supera el 60%. ¡No, hombre! ¿Tanto? Sí. O sea, que aquí te gasta de personas, de gente... Claro, el gasto corriente es todo lo que tiene que ver con personal y cosas que permiten el funcionamiento de la entidad. ¿60%? Sí, alrededor más o menos. Y el resto es gasto de inversión, ¿no? Que son el tema de las obras. Es por eso que en el tema de la campaña nosotros conversábamos en más de una oportunidad que era primordial en el primer año invertir en estudios de preinversión que finalmente le permita al alcalde a partir del segundo y tercer año buscar financiamiento y ejecutar obras de impacto. Habría también que conocer cuánta gente se está quedando en la municipalidad como... Ah, ese es un tema bastante especial que de alguna manera varía cada vez que termina una gestión, ¿no? Claro, se quedan los amigos, se quedan... Y a veces son la piedra de tropiezo para las nuevas gestiones. Es otro de los grandes problemas. Claro, porque... Bueno, normalmente los cargos... La administración pública se rige por cargos de confianza, ¿no? Cuando tú llegas, llegas con un equipo que ha trabajado contigo, que más o menos tú sabes en qué área puede responder. Y cuando tienes estos problemas, lógicamente que te limita desde el punto de vista financiero poder colocar algunas plazas que tú creías que deberían tener algunas personas, ¿no? Pero es un tema estructural, porque lamentablemente el diseño jurídico del país está de alguna manera predeterminado para que sucedan estas cosas, ¿no? Aquí el Congreso es quien tendría que hacer una reforma dentro de todas estas normas que... Pero no se reforma el Congreso, pero... Es por eso que también dentro de ese camino está nuestro trabajo ciudadano, ¿no? Ya dentro de un par de años vamos a elegir a nuevos congresistas, a un nuevo presidente y la gente tiene que estar mucho más enterada de qué... para qué estamos eligiendo a un congresista, cuáles son sus funciones. A mí me disgusta mucho, por ejemplo, cuando vienen a prometer cosas que no pueden, ¿no? Y ni siquiera lo explican. A mí también, a mí me quedo, pero me quedo con Cervando también. Yo no me quedo, todavía hay cosas que están pendientes. Pero vamos a... en algún momento ojalá a través tuyo puedas consolidar una entrevista aquí en Paita, aquí en este lugar, y conversar con el señor Cervando, tener una entrevista con él, porque creo que es necesario. Bueno, aprovecho la oportunidad para invitarte a que estés presente en una reunión que vamos a tener con diferentes grupos de base el día 21, el miércoles 21, Cervando va a estar en Paita. Ya tenemos una agenda estructurada. Ahí hay solita una agenda, aunque estén unos 40 minutos, nada más. Ahí vamos a conversarlo, ojalá que se pueda. Pero si no se pudiera, estás invitado para que... Claro, vamos a estar, nuestro lema. Como medio... Y también invitamos a la población para que pueda estar el día 21, va a ser a las 2 de la tarde. ¿Dónde? En las instalaciones de los colegios San Agustín, aquí en la parte baja, cerca del coliseo. Ya. Ahí va a ser la reunión que vamos a tener, Cervando va a exponer sus propuestas, va a decir qué es lo que quiere hacer, cómo lo va a hacer, para que ustedes puedan dilucidar esas dudas que se tienen. ¿Qué alianzas están haciendo con Cervando? Las nuevas alianzas, porque ya estamos haciendo vuelta, me imagino que está generando alianzas aquí también en Paita. Bueno, alianzas en realidad no se están haciendo porque la alianza implica compromisos, y Cervando no está tomando compromisos. Lo que sí está haciendo es mostrar su plan de gobierno con diferentes fuerzas políticas, ¿no? O sea, no hay alianzas. No, no hay alianzas. Lo que se están haciendo son diálogos de concertación, en la cual están buscando que ciertos líderes políticos tomen alguna postura a favor de la candidatura del gallo, pero sin asumir compromisos, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo aquí en Paita. Por ejemplo, en Paita han habido nueve candidatos. De los nueve solamente han quedado para la región dos fuerzas políticas. Eso implica que los otros siete se informen de ambas propuestas para que finalmente tomen una decisión. ¿Hacia dónde se inclinan? Muy bien, agradecerte por estar aquí en el programa. También, te agradezco muchísimo. Ha sido interesante conversar contigo. Sí, también, también. Muy interesante. Tiene que haber una segunda vez para conversar. Va a haber, seguramente. Una segunda vuelta y de por acá. Hay varios temas. En el tema público, en el tema de la gestión me interesa porque siempre manejamos estos temas. Sí, es importantísimo que la gente se entere de lo que sucede en sus distritos, en sus provincias. Sí, vamos a tenerte en cuenta en nuestra agenda y vamos a, cuando tengamos nuestros temas de gestión, seguramente que vas a tener que hacer una de esas voces autorizadas. Encantado de conversar con ustedes, de saludar nuevamente a la población y agradecerte por la oportunidad que me da de poder llegar al hogar de todos. Muy bien, gracias a ustedes, amigos. Espera, no se vayan. Ah, no, acá estoy aquí. Agradecerle a ustedes, amigos, que también nos siguen a través de Albricias TV, canal 3.4 y canal 8, a través de Telecable Smart. Y este es su programa Diálogo Libre para todos ustedes. Ya en el canal pronto vamos a, estamos en constante retroacción del horario y vamos a, de pronto, vamos a dar ya la, definir los días que van a salir los programas. Estamos en un constante mejoramiento, nuevos equipos para brindar de calidad. Recuerde que estamos en la señal digital Full HD para todos ustedes, amigos, que nos siguen a través de Telecable Smart y en el canal 3.4, señal digital, canal 8, señal analógica. Y bueno, recuerde que si usted quiere comer con la familia algo rico, relajado en este verano que ya se siente el calor. Ya se siente ya. Ya se siente. Y pasarla bien, pues aquí está el lugar apropiado, recomendado por los que vienen y por los que conocen Paita, la historia de Paita. En el Club Liberal, las terrazas del Club Liberal, te encuentran la esquina del Cheque. Venga usted con la familia, con los amigos, con la pareja y disfrute de un momento especial. Te lo recomendamos. La esquina del Cheque está, como siempre, con la mejor atención y un ambiente súper acogedor y relajante, sobre todo. Nos vamos y nos reencontramos en nuestro próximo programa, como siempre, en un diálogo libre. Cuídense.